El director del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes por su sigla SEMPLA, Luis Eduardo Ramírez Cruz, rechazó tajantemente que en este reclusorio existe el autogobierno, como lo habría reconocido en declaraciones a la prensa el secretario de Gobierno, Jorge Meseguirguillen, en días pasados. Expresó que antes de su nombramiento, el tutelar para menores era liderado por algunos adolescentes, sin embargo, una vez que fue designado, esta situación ya no prevalece en el SEMPLA debido a que su población fue sometida a un tratamiento que comprende a más de 122 menores que ahí están recluidos. No, actualmente no tenemos autogobierno y eso sí lo pueden ahorita notar, de hecho ahorita las actividades están bien, que sí en efecto en su momento manifestaron, la verdad son hechos que a mí no me constan, se manifestó que se estaba manejando el centro por medio de algunos de los adolescentes, en cuanto nosotros llegamos empezamos a ver los medios porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo, se le apuesta el tratamiento. A pesar de que semanas atrás padres de familia de Miguel Ángel N. denunciaran actos de tortura comandados por un adolescente de nombre Cristian N., el director del SEMPLA indicó que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia ya han acudido a realizar las diligencias correspondientes. No obstante, señaló que todos los adolescentes que tienen algún comportamiento negativo, de inmediato son separados de la población penitenciaria y son enviados a dormitorios diversos con la aplicación de tratamientos especializados. Con información de la redacción e imágenes de Marcos García, Noticieros El Regional.